Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mika y hoy les traigo un story time de mi carrera. Me pidieron este video y te llamo. Acá se los traigo con mucho amo. Te recomiendo videotecares, tu manecito, café, algo para acompañar. Mientras les cuento todo sobre mi carrera. Así que si les interesa saber un poquito más, sigan viendo este video. Bueno, arranqué a estudiar. Arranqué en el 2013, en el año 2013. En el 2012 terminé la secundaria. En diciembre nos vinimos a ir al campo. Y no me tomó nada ni el sabático. Quise seguir para tener la mente ocupada, decirle el tema de la adaptación a un nuevo lugar, adaptarme. Bueno, muchos cambios fueron muy seguidos. Y en abril arranqué. Mi tía y mi viejo me averiguaron en el instituto donde estudiar. Me anoté, llevé todos los papeles, qué sé yo. Así que bien. Y en el primer año me fue bárbaro. Estaba como remetida en la carrera. Éramos 60. Cuando ingresamos, 60. No me acuerdo si hicimos un examen de ingreso. No tengo registro. Pero seguramente que sí. O ensayos, o como ya sé. No me acuerdo ni bien. La verdad. Si les digo, les miento. Y duramos 60. Y después a mitad de año, después de la vacación de invierno, fue. Iban bajando. Iban quedando poquitos porque no era lo que les gustaba. O esperaban otra cosa. Uno por ahí dice, ay, esa jardinera va a cortar papelito. Va a hacer cositas con goma eva. La carrera tiene 44 materias. Y no es como dicen que estudias. Como es que trabajan 4 horas, que vienen vacaciones. Y todos esos mitos que dicen sobre la carrera. Sí, o sea, hacemos material didáctico para la enseñanza de esos chicos, de esos nenes. Pero bueno, no es que nada más recortamos y pegamos y dibujamos y hacemos manualidades. O vamos a entretener a los nenes mientras los papás trabajan. Bueno, yo seguí de todos los finales en diciembre, 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 diciembre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 11 materias. La que más me gustó de ese primer año fue educación temprana, amé esa materia. Corporealidad y motricidad también me gustaba mucho y pedagogía también. Esas tres me gustaron un montón. Y la que más me gustó aprobar de ahí fue el taller de definición institucional. Esa la recurse y psicología. El desarrollo y aprendizaje, esa también la recurse y la probé hace 2 años la probé con otra profesión. Que nada a ver con el que tuvimos el primer año. Así que sí, iba bastante bien. En el taller lógico-matemática un 7 me había sacado. En la oralidad un 5. En la práctica primer año, que es más informe, es más teórico. Me sacó un 4. Así que bueno, iba bastante bien. Educación temprana un 6. En cuanto al grupo, era bastante competitivo con las compañeras en sí. No había mucho compañerismo. Yo, por cierto, pude hacer un buquito como de pertenencia, se podría decir. Ya desde el primer año estuvimos varios años juntas trabajando. Después nos fuimos haciendo amigas, conociéndonos más. Y es que bueno, cada una podía avanzar un poco más que la otra y después nos fuimos perdiendo en sí. Pero bueno, fue lindo mientras duró ese compañerismo en los grupos. Siempre estábamos todas juntas, éramos como 5 chicas. Después habían 2 que se bajaron en el primer año, que no siguieron más con la carrera. Y sí, era bastante competitivo el grupo en general, menos nosotras. Nos llevábamos bastante bien, por suerte. Así que en eso de socializar no me costó tanto. A pesar de ser un lugar nuevo, otro mundo nuevo, nada que era la secundaria, no me costó. Después, en segundo año, hicimos una ayudantía. El profesor de la práctica ya nos contaba más o menos sobre nuestro rol docente, cómo debe ser. Bueno, así apretarán un poco más para cuando lleguemos a la práctica al terreno en sí. Nos habían dicho sobre una ayudantía que íbamos a hacer a los jardines. Y eran nada más un cupo de 6 participantes, digamos. Y yo nos venía un segundo y dije, es mi oportunidad para ver si es realmente lo mío, si me gusta, si me va a gustar o qué onda. Fue el panorama. Y fueron los días, pero me encantó la experiencia, fue una muy linda experiencia. Habíamos ido al grupo con 2 chicas. Y justo una de esas chicas era de ese bando, digamos, muy competitivo. La otra chica no. Me hizo bastante el aguante cuando yo vivía en mi pueblo todavía, me alquilaba acá en Miramar. Y me quedaba en la casa de ella, los padres nos llevaban al instituto, era re buena onda. Después mi papá me abrazaba a buscar, porque no coincidíamos mucho con los horarios con el colectivo. Por ahí salía a la tarde, salíamos más temprano y me iba a la casa de mi compañera hace tiempo. Y bueno, el primer año fue bastante intenso en ese sentido, de acomodarlo. Y recién en 2017, por esos milagros del universo, justo había quedado la profesora titular de esa materia embarazada. Hicieron un reemplazo con la que se encargaba de los papeles, de trámites, qué sé yo, del instituto. Y luego, entró ella y nos sacó un montón de material que dijo, ¿para qué le dan tanto? Hagan como que achicó el programa. Se puso ahí la camiseta, achicó el programa. Y se lo aplicaba tan bien, tan bien. Entendíamos los temas, como nos explicaba con ejemplos. Era muy, muy buena en esa materia. Con mi amiga en ese momento dijimos, no, vamos a aprovecharla a darla en diciembre, que está ella. Así ya nos sacamos ese karma, porque la verdad era un karma, esa materia. Y así fue, la dimos y aprobamos con seis. Fue el mejor final que di. Quince minutos, era como una conversación, unida y vuelta. Y nada, mi amiga también había aprobado, así que fue lo mejor. Porque después encima había vuelto la otra profe, así que nos sacamos un pez y algunas de mis compañeras de otros años siguen remándola con esa materia. Así que sí. Y después la didáctica las había aprobado. Y era bastante bien. Bastante bien. En la didáctica de segundo también. En 2017 la probé con cuatro. La de prácticas, de lenguaje. A ver otra didáctica que haya aprobado. Me voy fijando acá en el machete. Pasar el video. Había otra didáctica. Espero que les esté gustando este video, este story time. Y nada, si tienen una experiencia así con alguna carrera o algo que estén estudiando, me gustaría leerlas. Así que bueno. Vamos con las experiencias. En teatralidad, en la materia de tercero, tuve una experiencia de bullying, se podría decir, de discriminación. El profesor, íbamos a hacer una, con el profesor, íbamos a hacer una, una obra de teatro, de Cenicienta. Y el profesor no me dejó hacer la, la protagonista, digamos, ¿no? El personaje principal, que se me sienta. ¿Quieren saber el motivo por qué? Porque supuestamente no cumplía con los estereotipos. Era bajita, no era rubia, no era de ojos celestes. Y en la carrera nos decían tantas veces rompan con los estereotipos, qué sé yo. Y en el aula se veía todo lo contrario. Bueno, ahí fue un momento de discriminación, de bullying. No me dejaba participar porque no cumplí con los estereotipos. Así que más las sobradas, las risas sobrantes de mis compañeras, ¿no? Y nada, ese día fui a hablar con el director, me dije lo que había pasado, que no me dejaba participar, que porque no cumplía con los estereotipos, porque me había dicho que era bajita y no podía cumplir con ese papel, ¿no? Como si las condiciones físicas que hacen ser buenas o malas protagonistas o personajes. Porque se ve que en su mente de profesor, sí, era así tal cual como él lo decía. Obviamente estaba errado. No lo veía correcto. Así que nada, fui a hablar con el director ese día y nada. Por suerte, esa materia la cursé con mis amigas en su momento, amigas. Así que bien, y aprobamos todas con un 8, 8, 8, 8, así que por suerte no lo vi más a ese profesor, pero esa fue una experiencia muy bullying, se podría decir. Y después otra experiencia no grata, también hablando de compañerismo y competencia entre alumnas, entre compañeras, entre comillas. Cuando cursé el taller de ciencias naturales, el primer año, el tercero, justo había fallecido... Ay, viento, ¿yo me puse a ruido? Sí, viento. Había fallecido mi prima y estábamos justo con un trabajo en grupo. Se había suicidado mi prima. Y... Vieron que a ver, tienen un poquito de ética, ni de corazón, ni de comprensión, ni de nada. Bueno. Ese año no la quise cursar la materia. Dije, no, con este grupo no voy a hacer la materia. Yo siento que el grupo influye bastante cuando cursas algo. Te tenés que sentir motivado, entusiasmado, más allá de la gana de uno. Y ya la ambiente la acompañaba. Y nada, me sacaron del grupo porque sí, porque se les antojaba. No me dejaron estar directamente. Y después en otro año cuando la recursé, fue... Bendí todo de mí, bendí todo de mí en esa materia. En esa materia y a probarle bien. Cuando la di de nuevo, la cursé de nuevo, la probé bien. Es como decía al principio. Cuando no se le entran las cosas en ese momento determinado, es por algo. Y así fue. Y después en las prácticas, también en 2018 cuando intenté, como es, en junio, bueno, tuve una reina experiencia. Y en septiembre no tanto, que en otro jardín. Más con el grupo en sí. Uno es los nenes. Igual yo siento que los nenes no tienen maldad. Y según como los crían, como... Así que la de nuevo era medio conflictiva. Y uno de los nenes. Sé que me tienen maldad. Bueno, me llamaban que nada. Así que... Yo lo que hacía muy mal, eso hacía. Yo era en todo el día escuchar los comentarios así. Y eso es como los crían. Porque hay unos que son un amor, que no te van a decir eso. Es lo que escuchan en un ambiente, en el stand, en el comida. Y nada, ya hablé con la conformadora. Le conté más o menos lo que había pasado. Que me estaba sintiendo incómoda, mal. Con esos comentarios que me afectaban. Y bueno, no sabía cómo posicionarme en ese momento. O qué decirles. Y bueno, nada. Eso y después en cuanto a planificaciones. Yo no llegaba con el tiempo. Una compañera me había ayudado. Y como que copié, digamos, un modelo de planificación. Eso está mal, ¿no? Y yo por no llegar, bueno. Pero bueno, no sé que era mi año. No tenía que ser ahí. Igual en junio tuvimos una muy buena experiencia. Con mi compañera pedagógica también. Muy buena compañera. Y he estado con el tema de la modalidad virtual bastante bien. Justo me tocó en el jardín en junio, de la experiencia de junio. Muy linda. Y ya conocí al ambiente, las senios, a la directora. Así que bueno, fue como un punto a favor mío. Y me tocó con una de las chicas del grupo de amigas que teníamos. Así que todas esas experiencias no tan gratas. Pero bueno, que todo sirve para aprender y mejorar y no superarse. Este año con la modalidad virtual, en el primer año con otra profe. Estaba lleno bastante bien. Así que sí, pasé los dos tramos. Igual lo que hacer un esforcito más con las planificaciones. Pero bueno, es todo para mejorar uno y ser una buena. Así que hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado y que no me haya olvidado de nada. Y que todo lo más importante. Y sí, no te olvides de suscribirte a mi canal. Darle un me gusta si te gustó este story time. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.